¿Cuáles son esas claves que se deben tener en cuenta para tener un buen protocolo de bioseguridad? Esa pregunta no la responde Carlos Londoño, que es el gerente de una firma llamada Suministros Integrales, que sorprendió hace poco con un descubrimiento, una fórmula contra el COVID-19. Carlos, inicialmente y con la felicitación por ese logro, ¿Cuál es la importancia que tiene un protocolo de bioseguridad para una empresa? Y en su caso, ¿a qué modelo se acogieron para desarrollar el de ustedes? Para nosotros en Suministros Integrales los protocolos de bioseguridad son muy importantes. Nosotros después de analizar los protocolos y cómo se han comportado cada uno de los países, seleccionamos un país como ejemplo, es Taiwán. ¿Por qué Taiwán? Porque Taiwán está a 150 kilómetros de distancia de China, foco del COVID-19, comparten un trayecto aéreo donde cada año viajan 5.6 millones de personas entre China y Taiwán y solamente han tenido 470 contagios. Obviamente en los países asiáticos ya habían vivido este tipo de coyunturas y dentro de ellos hay una filosofía muy simple, es, si hay algo que tenga probabilidades de funcionar y se puede implementar, hay que implementarlo. Entonces ellos fueron los primeros que implementaron los tapabocas. Se divide en cuatro elementos muy simples, de los cuales dos están en manos de nosotros, los ciudadanos de a pie. Carlos, ¿qué aspectos son de vital importancia a la hora de implementar los protocolos de bioseguridad? Bueno, los aspectos relevantes son, el primero, que es muy importante, es higiene y desinfección. Y es, estarnos lavando las manos de forma frecuente, hacer un trabajo mecánico por 60 segundos. Hay muchas partes donde no hay disponibilidad de agua para realizar enjuague y ahí es donde los geles antibacteriales juegan una parte súper importante. Hacer uso de geles antibacteriales de forma frecuente. Y el segundo punto de esa primera parte es la desinfección de superficies, muy enfocado en puntos de contacto. Hablamos de puntos de contacto, llaves, pomos de puertas, pasamanos, donde una desinfección permanente y constante evita el contagio. Como parte importante o como segundo grupo de medidas está el distanciamiento social y el uso de tapabocas. Son medidas simples y se pueden acompañar con no realizar reuniones en sitios confinados, porque se ha demostrado que el virus puede quedarse en el aire hasta por dos horas. Ya hay otro aspecto importante donde tenemos que reconocer un trabajo muy importante que ha hecho el Estado y las universidades públicas, los laboratorios privados, para poder hacer diagnósticos. Tenemos la capacidad de hacer 400.000 pruebas, tenemos los recursos y creo que el gobierno logró prepararse para esto. Y por último, es una muy buena trazabilidad de focos de contagio. En los puntos donde se identifiquen altos niveles de contagio, es muy importante poder aislar ese tipo de personas que tienen el virus. Creemos que esos cuatro elementos son sumamente importantes. Carlos, ¿qué papel juegan los productos de limpieza como los que ustedes producen en suministros integrales en lo que tiene que ver con la buena implementación de esos protocolos de bioseguridad? Un tema muy importante en los protocolos de bioseguridad es los productos que utilicemos. Estos productos tienen que tener unas características especiales. El primero es velocidad. ¿Por qué? Porque si tú tienes un producto que funciona a los 10 minutos, ¿cuántas personas pudieron estar en contacto con la superficie en 10 minutos? Si es un sitio de alto tráfico, pueden circular entre 100 y 1.000 personas. Entonces, el tiempo de acción es sumamente importante. El segundo punto, que también es sumamente importante, es la efectividad del compuesto. Sabemos que es un virus lipídico con cápsula lipídica. No cualquiera tiene la capacidad de destruir esa cápsula. Nuestro producto elimina la cápsula a una alta velocidad. Y tenemos que buscar que sea certificado viricida. En este momento, somos conscientes que es difícil que otro producto tenga en este momento la certificación frente al COVID. Vemos grandes multinacionales que no han tenido acceso a la cepa para hacer pruebas. Hoy nuestro producto está certificado de que elimina el 99.9% de las bacterias y del virus del COVID-19. Carlos, ahora cuéntenos sobre esos protocolos que ustedes implementan y que garantizan la seguridad tanto de colaboradores como de sus clientes. En nuestra compañía, nosotros hemos implementado protocolos muy simples, pero muy efectivos. Creo que para todos, ya es natural y es normal la toma de temperatura. Sin embargo, en nuestra compañía se toma el nivel de oxígeno en la sangre con un oxímetro por lo menos tres veces al día. Se identificó de una enfermedad que se llama hipoxia silenciosa. Y es que muchas personas pueden ser portadoras del COVID, estar sufriendo una disminución de la saturación del oxígeno y no se dan cuenta. Nosotros al implementar esa medida muy simple, estamos controlando que nadie esté saturando por debajo de la media. Otro elemento que hemos aplicado, que también es súper sencillo, súper asequible y funciona muy bien, es utilizar pantallas divisorias. Los utilizamos en los módulos de trabajo y los utilizamos también en los procesos productivos, donde conservar los dos metros de distancia puede ser difícil. Estamos desinfectando por lo menos cada hora todos los puntos de alto contacto. Muy importante el tema de sanitarios. Ya está demostrado que en las deposiciones de los seres humanos está el virus. Entonces tenemos que cuidar a nuestros empleados, a nuestro equipo de colaboradores y a nuestros clientes haciendo procesos de desinfección de forma eficiente. Carlos, de nuevo felicitaciones por esa implementación de un producto que es muy efectivo contra el virus que produce el COVID. Y también por esos consejos que nos acabas de dar, recomendaciones muy prácticas sobre el tema de bioseguridad. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. ¡Suscríbete al canal!